El favorito ahora ha quedado el número 6 a Koutek y ya abren la compuerta. Sí, están en carrera. Loki Cariba, la parte de afuera domina limpio. Los primeros 100 metros despegas, dos cuerpos y medio. Rafael Vea y a Koutek en fuerte lucha por la segunda posición. Para la cuarta, a la parte de adentro se está colocando la ejemplar mamá linda. En el poste de los 600 finales, sigue dominando en la carrera. Loki Cariba pierde algún terreno, cuerpo y medio. Ahora Koutek en el segundo para el tercero. Fasten se está colando la parte de adentro. Cuarto queda Rafael Vea, el quinto lo tiene ahora la escobilla. Al entrar de la recta final, Loki Cariba solamente un cuerpo en la delantera. Fasten pasa el segundo y ataca la parte de afuera. Koutek queda en el tercero, la escobilla en el cuarto. Loki Cariba se sigue sosteniendo aquí en los 150 finales. El pespueso en la delantera, Fasten ataca la parte de afuera. Loki Cariba se mantiene en medio cuerpo. Fasten sigue presionando. Loki Cariba, aquí están llegando a la meta y parejos. En un gran final, Loki Cariba a la parte de adentro. Fasten a la parte de afuera. Es bien cerrado el final de esta primera carrera. Abriendo la tanda hípica de esta tarde, se produce una llegada interesantísima. Por fotografía, tenemos que el número 8, Loki Cariba, que cerró de segundo candidato. Después del retiro del primer candidato del punto de partida que lo fue el 3, Felipe D. Quedó de primer candidato el número 6 a Koutek. Y de segundo candidato el número 8, Loki Cariba. Loki Cariba presidió el lote durante todo el transcurso del evento hasta el palo tricolor. Donde fue alcanzado aparentemente por Fasten. Hay fotografía entre estos dos. Raulito Rodas apuró en los últimos 50 metros su monta. Y lentamente se fue acercando hasta que, faltando escasamente, 4 o 5 metros, logró aparearse totalmente con el que venía presidiendo el lote que lo fue Loki Cariba. Y ahí le sorprendió el palo tricolor. Hay fotografía. Para la tercera posición, la escobilla, el número 10. Cuarto lo fue el número 6 a Koutek. Y en la quinta posición me parece que arribó el número 4, High Spirit. Loki Cariba cuando abrieron las comportas, se fue rápidamente por la parte de afuera. Sacó suficiente ventaja, se acomodó pegado a la valla. Y estuvo así todo el recorrido hasta los últimos metros finales. Mientras tanto, el ejemplar Fasten, a mitad de carrera ya se venía acomodando casi en la segunda posición. Y cuando cayeron en la recta, inició el avance que paulatinamente lo fue llevando hasta la fotografía con el ganador. Tenemos que a Koutek llevó a Juan Sintrón sustituyendo a HR Morales. Pero arribó en el cuarto lugar. Fue el primer candidato, el número 6 a Koutek. Pero arribó cuarto. Los tradicionales 400 para... ya les apunté. Los tradicionales todos, excepto... está en fotografía el tiempo del recorrido de mil metros. Los tradicionales son los siguientes, los 423.3 para Lucky Karib. También los 800 en 48, 48. Y los mil metros en tiempo de 1-1 con 2 quintos. 1 minuto, 1 segundo y 2 quintos de segundo. La condición de la pista según pueden apreciar, pangosa. Pista pangosa. Ahí está. Entrando al círculo de ganadores, Klopman, el número 5, Pasten. Con Raulito Rojas, el jinete líder. Y es declarado oficial. Rojas alcanzará su triunfo número 85. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. O sea, hay llegada por fotografía, pero han entrado en el círculo de ganadores Klopman, al número 5, Pasten. Vamos a ver la llegada. Vamos a ver la llegada de la cámara lenta de este interesante primer evento. Ahí vienen acercándose, lenta, pero seguramente el ejemplar es Pasten. Faltando pocos metros. Impulsando tenemos a J.A. García. Igual al jinete líder, Raulito Rojas. Y ahí tenemos la llegada. Recuerden que hay una pequeña diferencia en el ángulo.